Música 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 Muy buenas forevianos ¿Qué tal estáis? Espero que bien Y hoy estamos en un nuevo video Esto es el Amazon con esto de topo grande Si, si Y con arbustos altos Si os preguntáis Donde estamos, estamos En el Amazonas Nos hemos Infiltrado entre comillas Porque no vamos a hacer nada malo Nos hemos infiltrado Yo y Vinaylavena Vinaylavena O mejor Más conocido como DJ Loco Seguidle en Instagram Link en la descripción Se le dice el nombre por aquí Y bueno Nos hemos Dios ¿A poco me caigo? Estamos infiltrados Estamos infiltrados, estamos campeando Es el fin del mundo Este es el último El último superviviente Tenemos que alimentarnos de algo Es que parece que hay Globos de estos Pero con estos Una zarza Es ahí en esa rama No hay Ojo, aquí hay un riachuelo ¿Donde es? No lo he visto Aquí tenemos un riachuelo Hemos pasado Hemos pasado el riachuelo Explorando lo desconocido En el canal de Youtube Forever Tattoo A ver Aquí tenemos Una especie de Jardín Y Vamos a ver Si Encontramos Vale, hay que hay una pasarela Bueno, vamos a subir por la pasarela Yo con cuidadico Que soy muy frágil Aquí sería bien para montar una casa Habría que quitar solo esos yerbajos Poner hojas Y todo eso Exactamente La puerta sería Esta de aquí No, la puerta es esa Por aquí Habría que tapar esto Y después quitarlo La mala hierba También Es cierto Los expertos en casa nos llaman Podríamos subir por aquí pero No Está en malas condiciones Un colchón Está duro Bien para dormir Pero lo malo Son los bichos Voy a saltar la camica Nada, no está cómoda Está bien duro Ahora están mis pisadas Mira aquí Se ven las tripas Es del colchón verde Es de... ¿Cómo se dice? Un puente Quédate que pasó Una paloma que se ha petado Porcica Mirar la casa que nos acabamos de hacer En unos minutos Pero luego ya lo haremos todo bien Así que Esto es para sobrevivir en el Amazonas Bueno, ya está Aquí terminamos En la pradera Así que bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis que con un like Se agradece Mis pies Y nos vemos En la siguiente Tenéis los saludos A la gente pues Por aquí Os los pongo Esperad Ostia Bueno, ahora sí Adiós Adiós